La cara de la tristeza Créeme que no hay nada noble en ignorarla para que no duela No siempre es malo estar triste Ni siempre es bueno vivir una alegría basada en ignorar a la tristeza Sobre todo la ajena Cuando la vida pesa Una sonrisa puede iluminar a un alma en medio de las tinieblas Pero la indiferencia hace más oscuro el camino de todos Conozco la cara de la tristeza Y también conozco la sonrisa de la tristeza Y también conozco el gesto de las hienas Volviendo de tus ojos A la niebla Del lago de tus ojos A las redes de la niebla Oscuro terciopelo Embarrado de lluvia Lunática mirada De suspiros sin eco Como la desnudez De los fantasmas Gastándose en la piel Con telarañas Tejidas Con el pulso del silencio Y el olor del rocío Tu boca Volviendo de tus ojos A la niebla Me vi desnudo como un fantasma Ao Cool Juniors Tu o You Attuca En Atuca Z V Ar Tu Ku Tu En Tu En Tu Gracias.